Hola chicos, ¿cómo estáis? Sí, es mi amigo Se llama José En esta casa Chicos, cuando estamos ¿Qué ha sido eso? ¿Pero qué hacemos? ¿Nos vamos de aquí? No sé Mira cómo corre, mira cómo corre ¡Wooow! Hola chicos y chicas, yo soy Sari Y bienvenidos al vídeo de H4 Resulta que H4 No puede presentar su capítulo porque No es él, es su otra personalidad El hacker H4 Silver H4 Silver Saluda Muy buenas chicos, ¿cómo están? Eh, ¿cómo están? Espero que bien, ¿no? Si algo así es como la ciudad de H4 Es que no me sé el saludo de H4 Perdonadme chicos Chicos, todavía le cuesta, ¿entendéis? Que no es H4 Es H4 Silver Es otra persona ¡Oye! ¡Oye! ¡Ah! ¿Quién es? ¡Despierta, despierta! ¡Ay, no me des más con el cojín! Vamos a explicar a los chicos A ver chicos, llevamos aquí Toda la tarde Se ha hecho de noche Es de noche ya Sí chicos, lo podéis ver ahí las ventanas H4 Silver En el anterior vídeo En el vídeo de tu canal Hola chicas y chicos ¿Qué tal estáis? ¿Pero estáis suscritos al canal de Laurita o no? Me pregunto Eso Espero que todos estéis suscritos y deis a la campanita Pero bueno chicos ¿Qué por qué estoy yo aquí dormida? Pues porque llevamos aquí un ratazo ¿Qué pasó en tu vídeo? H4 Silver Percibió algo En esta casa Chicos, cuando estamos ¿Ha oído algo? ¿Ha oído eso? ¡Ay! H4 Silver lo ha oído ¿Has oído eso? Claro Es que a lo mejor era el viento Yo que sé Lo estoy diciendo Siento algo Siento algo Una presencia extraña Negativa Lo estoy diciendo Por eso No puedo dejar de mirar todas las cosas estas Tengo que investigar lo que es chicas Tranquilo Chocotro Silver A ver chicos Ya vamos a explicarlo Ya que no lo hemos explicado Cuando estábamos en mi vídeo Que íbamos ya a Cerrar el portal Todos los objetos Para cerrar el portal Ya los teníamos todos unidos De repente Chicotro dijo que empezó a notar una presencia rara Yo no entendía por qué Yo tampoco Tenía unas ganas increíbles De poder cerrar el portal ese Y acabar con este capítulo tan oscuro de nuestra vida Pero nada No se ha podido Dice que no puede Que es que tiene Siente como una energía Muy negativa A ver al momento Entonces lleva ahí haciendo cosas Un ratazo Que me estoy quedando dormida Chicos Tengo un sueño Me iré a la cama No se ha dormido o no Además al momento De percibir Esos extraños Esa extraña energía H4 Laurita y yo Nos armamos De valor Y subimos arriba A ver que había Yo cogí una escoba Para poder pegarles Había algo Pero no había nada Registramos todo Y en los cuartos No había nadie A lo mejor la energía Le viene de la otra dimensión A lo mejor puede ser Que esté en la misma habitación Con nosotros Pero la otra dimensión Y la energía Es que no sé No entiendo de dimensiones Payasales Bueno la cosa es que El pobre lleva ahí Exactamente 4 o 5 horas No la abre 5 5 o 6 Yo tengo mucho sueño Chicos Para que A mi entre sueño Era por la tarde Cuando estábamos haciendo eso Y ya estoy muerta de sueño Pero Laurita Que clase de hacker No sabe hackear Una videovigilancia En su casa A ver Es verdad que H4 No está Aquí está H4 Silver Y que ahora mismo Pues no se pueden cambiar Los personajes No puede de repente Darle un botón Y volver a H4 No puede suceder Pero a ver H4 Silver Que pasa Que es más tipo Modo lucha Pero luego En el tema hacker No lo que pasa No lo que pasa Que claro Hackear La videovigilancia La videovigilancia De unos hackers Es bastante complicado Bueno Es imposible casi Entonces el pobre Pues está ahí Teclea que te teclea Con Pilita además Pilita tú también Vamos a ver Si está Es cierta o dormida Pilita Tiene un amigo ¿No? Hola Tire Creo que está dormida Pilita Este que es tu amigo Es como tú Redondito y alargado Pilita ¿Quién es? Hola chicos ¿Cómo estáis? Sí Es mi amigo Se llama Bosé Hola Hola Chicos Es un altavoz Por lo que ves Tiene más voz que tú A ver chicas Que os he escuchado Pilita dice Que este es su amigo Bosé Bueno Esto es un altavoz Pero Pilita Que yo sepa Este altavoz No habla como tú ¿Verdad? La verdad es que no Pero hemos hecho Muy buenas migas Aunque no te lo quedas H4 Silver Ay Que tonta es Bueno Pues si Pilita Hace migas Con seres Sin vida Aparentemente Pues lo que pasa Que como se parece A ella Pues ya Oye Te lo pongo encima Pilita H4 Silver No me hagas esas bromas Que Bosé Pesa mucho Ay Quita el agua De que ves La pinita esta A las bromas que le hacemos Ni se te ocurra Bañarte en la piscina Con el Bosé Porque se rompe Tú eres una lata Pero es que Es verdad El Bosé Ya si que se rompe Eso es un altavoz Y nada más que le entre agua No puede ser ¿Vale? No te bañes en el agua Con Bosé Tú Avísame a mí Que yo te ponga los manguit Bueno H4 Silver ¿Tienes algo ya? Por Dios A ver chicas Lo que he sacado En claro En todo este tiempo Que llevo Hackeando Digamos Con el ordenador Una cosa está clara Chicas Aquí todavía Estamos en peligro ¿Por qué hay peligro? Chicas Estamos en peligro Porque resulta Que no dejo de sentir Auras negativas Y si es verdad Por el portal Todavía no ha pasado nadie Porque el portal está allí Todavía no lo hemos cerrado Pero claro ¿Por qué no lo hemos cerrado? Porque yo noto Que sigue habiendo algo Alguien A ver si es que se ha colado Alguien Chicos No sé Si veis algo Escribiros en los comentarios Si veis algo por aquí alrededor No sé Yo estoy empezando a tener Un sueño también Lo que ha dicho Sarai Es muy buena idea Chicos Si podéis Aprovechando que los chicos Tenéis muchos suscriptores ¿Verdad? Claro Pues si tenéis tantos suscriptores Chicos Lo digo yo En nombre de H4 Yo que soy H4 Silver Si podéis poner en los comentarios Si habéis visto algo En algún momento Que sea fuera de lo normal Algún personaje Decidlo ahora mismo Porque es muy importante No estamos seguros ¿Vale chicos? Gracias Escribidlos La única posibilidad Sois vosotros Chicos Porque este hacker Este hacker No continúa Creo que hay que pedir un like Para que este hombre Este hacker Consiga hackear Algo Si no Otra vez ruidos H4 Silver ¿Veis? No me lo estaba inventando Pero creativos Nos vamos de aquí No sé Espera Espera Voy a mirar rápido Mira como corre Mira como corre Es ahí parada Sube Yo no subo Laura no Yo me quiero subir Laura Laura Hay que subir No le dejes solo Ahí Oye No quiero ir Es una carneta chico Yo también Por si hay que tirarle Alguien a la cabeza Algo H4 Silver Está bien Ah 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 Hay una falsa alarma ¿Qué había pasado? Arriba están todos los puertos Vacíos Lo acabo de mirar Todo está todo vacío ¿Por qué ha sonado el grifo? No lo entiendo Pero solamente Yo nada más que vea Alguien Escucha algo Me voy directamente Hacia él Hay que acabar rápidamente Con esta presencia maligna Así que todo lo que escuchéis chicos Por favor Laura Es verdad que los chicos Os ayudan mucho Si Los chicos ayudan un montón Pues chicos Chicos Demostradlo Que H4 Silver no lo sabe Demostrad que nos ayudáis un montonazo Lo primero Dando un montón de likes Eso que es lo de los likes Pues mira Tú tienes que poner el tito así Y los likes son una cosa Que los chicos nos dicen Si les ha gustado el vídeo Eso es lo primero Y los segundos nos dan mucha energía positiva Ah pues la energía positiva Es perfecta ahora mismo Para estas cosas Que me están viniendo negativas Vamos allá Para arreglarlo todo Venga pues vamos a lo de 3 ¿No? Sí Así lo pedí H4 Exacto 1, 2 y 3 Alados Ah of Alados PM motorcycles pero el botón a lo mejor mirad a ver h4 silver qué pasa pensaba que si le daba la narizota volvía h4 pero ya veo que no yo si queréis que vuelva h4 si quiero pero no se preguntan a los chicos yo si soy sincero aprovechado de que estoy yo porque ahora mismo si sale cualquier payaso cualquier enmascarado lo que sea yo voy ahora mismo y lo machaco vaya acabo con él si no no sé si te ha dado cuenta que cuando escuchado el señor arriba y yo directo ha subido como un loco donde esté ahora mismo acabo con él así que yo si queréis algo que vuelva h4 vale vale pues h4 silver quédate mejor y déjate tonterías pero wow no lo rápido que es chicas a mí no me podéis sorprender la energía que tengo es muy fuerte un plumero para ya y venga esas cámaras de seguridad lo que sea se ve que se está escondiendo pues a ver si a través de las cámaras conseguimos verle vale o verla es que no sé no sé quién puede ser vamos a ver vamos a mirar las cámaras ya no las conseguido ya pues dentro cámaras poco a poco vamos a empezar la de aquí no vale vale está que está aquí no funciona lo mismo está que está aquí estamos nosotros aquí no hace falta mirar pero vamos a mirar las cámaras que tenemos en las habitaciones vale venga dentro cámaras vamos a verla vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver